Porque de cualquier manera, a nadie le pido un liado Pues tengo mi guardadito, mi bolsano anda llorando Yo soy el intermediario, y aquí les voy a explicar Tráfico o la droga fina, por ahí de tierra o por el mar Más clara es la compra y verdad, lo que a mí me hace ganar Contacto con michoacanos, colochosos, sinaloesis Nunca he tenido problema, porque soy muñepe